... Parte importante ya del camino es este almuerzo de hoy jueves ya aquí... ...en este Corral de Félix, donde se sitúan ya muchísimas reuniones... ...donde ya ha llegado la hermandad hace muy, muy, muy poquito... ...y vamos a preguntarle a uno de esos reuniones cómo se están encontrando durante el camino... ...mira, en este caso tengo aquí detrás a la reunión de la gente de los peregrinos... ...vale, son esas personas que van alrededor de la carreta, que se organizan... ...para ir andando con la carreta, vamos a preguntarle en qué estado se encuentran... ...cómo están echando el camino, qué están comiendo para coger fuerza para después por la tarde... ...buenas tardes familia, ¿cómo estamos? Buenísimo, bien. Disfrutando el camino, ¿no? Venimos andando, porque me he fijado que está en la reunión de los peregrinos... ...y cómo va el camino de este año. Pues mira, disfrutando mucho del tiempo que hace tan bueno, que nos está acompañando... ...que no hay muchas temperaturas altas y estamos muy felices. Pues me estoy fijando por la medalla, que la medalla no es precisamente del cordón amarillo... ...que es una medalla de cuero, porque ya o lo hemos extraviado, lo hemos perdido de tantos años de camino... ...¿cómo ha sido? Ha sido que mi madre me ha hecho este cordón y es muy bonito y me lo he traído... ...pero siempre, y tengo el cordón amarillo en casa, re enegrío, de tantos caminos... ...y bueno, hacía diez años que no venía de nuevo a San Lucas y este año lo he retomado con muchísima alegría. ¿Porque de dónde somos? Estoy viendo el afecto. Yo soy de Huelva. Ah, vale. Soy de Huelva, choquera. Lo que pasa es que este camino me llama siempre y va teniendo amigos aquí que son como una familia... ...entonces tienes que venir de vez en cuando. Es un camino diferente, hemos hablado con otras personas que vienen de fuera también... ...y han probado otros caminos. ¿Qué tiene este camino? ¿Qué enamora tanto? Bueno, pues este camino me enamora muchísimo porque aparte de que estás siempre por arenas, por pino... ...esos tres días de convivencia son increíbles, vamos, de verdad que te llevas un pellizco y lo disfrutas mucho. Has disfrutado también del camino de Huelva, ¿verdad? También, también. ¿Y cómo es ese camino? Para que la gente que nos está viendo en costa nuestra televisión... ...también pueda preguntar de cómo son los otros caminos alternativos. Todos los caminos tienen su pellizco porque la realidad es que todos los caminos nos llevan a ella. Entonces todos los caminos son bonitos. Lo que pasa es que, bueno, este camino por el Coto de Doñana es increíble. Es inolvidable por lo mismo, ¿no? Porque además tampoco la gente que te acompaña puede ir en el Sinpecado Bien... ...pues en otras hermandades demasiada gente y no puedes disfrutar igual del camino. Porque hay hermandades como, por ejemplo, la Huelva Capital, que lleva muchísimos peregrinos alrededor. Huelva, 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 Huelva. Luego va con mulas, entonces los que vamos andando, pues también el ir con bueyes es un paseo por el campo. Claro, es un paseo más lento. Te puedes adelantar y estar siempre al lado del Sinpecado, entonces es una maravilla. Estoy feliz, de verdad. Se nota que estás muy feliz. Se nota que el camino va muy bien, que las temperaturas son también muy idóneas para poder andar, ¿verdad? Que todo el mundo estamos hablando de eso. Sí, 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 estamos encantados del fresquito que está haciendo. Y, bueno, de la gente, de la compañía, muy contenta, muy feliz de verla a ella y de llegar a la aldea. No hay ningún tipo de incidente, está todo muy controlado y estamos muy felices. Diez años que no vienes con Sanlúcar, me estabas comunicando. Sí. Y retomar aquí es como volver a un camino nuevo, ¿no? Porque los tiempos cambian. Sí, bueno, mira, muchos reencuentros con peregrinos que hace diez años que no veo, ¿no? Porque además aquí en la hermandad de Sanlúcar trae mucha gente de fuera. Claro. Entonces, amigos de Mallorca, amigos de... Bueno, este año tenemos en el grupo francesas. Han venido tres francesas, ha venido un chico de California. Entonces, bueno, pues volver a verlos, un reencuentro maravilloso, ¿sabes? Esto al final es como una pequeña familia. Claro. ¿Sabes? Una familia rociera que además contacta solo cuando llega mayo. El resto del año, pues sabes pocos de ellos. Pues sí, ella es la que nos une. Ella es la que nos une. Y al final todos los caminos se conducen a ella, con lo cual yo creo que es disfrutarlo desde dentro y que cada uno lo viva a su manera, ¿no? Pues muchísimas gracias por atendernos a nosotros, que solo nos eche. Y que siga disfrutando de este maravilloso camino. Muchísimas gracias. Gracias. Mira, vamos a seguir preguntando. Un saludo a vosotras. Vamos a seguir preguntando, que están comiendo para reponer fuerza, para seguir andando, ¿no? Porque vosotros sois todos peregrinos y hay que reponer fuerza para seguir andando. ¿Qué tenemos de almuerzo hoy? ¿Qué tenemos? Habló francés. Ah, sí. No, yo de petit, yo de francés. Somos caracoles. ¿Qué tenemos hoy? Venga, va. Mira, torta de casal, porque somos multinacionales. Eso digo yo. ¿Quién es de San Lucas? ¿Quién es de San Lucas? Que me levante la mano, ¿quién es de San Lucas? Sí, se te nota el acento. Se te nota el acento ya, sanluqueña, ¿eh? Ya, 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 que digo que se le nota ya el acento. Yo mismo en San Lucas ya, ¿eh? Con la F. Muy bien. ¿Su nombre? Alicia. ¿Y el suyo? Anaís. Anaís. ¿Es bonito el camino? Sí. ¿Primera vez? ¿Primera vez? Sí. ¿Y qué? ¿Para repetir? Sí, claro que sí. Experiencia única. Ah, muy bien, muy bien. Viene desde Francia. Vente, lo que viene alguien de California. Vuelva, Sevilla, Mallorca. En remadura. En remademente dura. Esta es la reunión de, como estaba diciendo, la Unión Europea. Es la ONU. Peregrino, peregrino venido jamás. Peregrino ya... Ah, mira, a más. Mira, ¿cómo se llama? Mira, ponedlo por ahí. Por aquí, mira, mira, que pone peregrino venido jamás. ¿Eh? Que ya se han venido arriba, ya son mucho más que peregrinos. Ahí tenemos lo que no había nadie y ahora nos hemos subido un poco más para arriba. Eso es bueno, ¿no? Que cada año estáis viendo vosotros que lleváis... Me voy a dar la vuelta, espérate. Es más rápido por aquí y yo me la doy. Que nos estamos dando cuenta que vosotros que venís muchos años ya haciendo el camino. Sí, pero nos estamos haciendo viejos y ahí hay que tener algo porque ya hemos tenido dos bajas. Hombre, bueno, es relativa, ¿eh? Sí, sí, ya lo entiendo. Dos o tres bajas hemos tenido este año. Y cada vez son bajas, pero a lo mejor se apuntan diez. Sí, bueno, eso sí. Seguimos manteniendo el número de peregrinos. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois en total? Veinticuatro. Veinticuatro. Veinticuatro los que hemos venido este año. Sí, en esta reunión. Pero gente que no se han venido. Porque no da más para más la cariola. Y hay gente que no ha podido venir. Claro. Pero que otro año... Tenéis muchas listas de espera. Eso sí me doy cuenta que cada vez tenéis muchas más listas de espera, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros ahora mismo estamos muy a gusto. Ahora mismo estamos muy a gusto con vosotros. Y es internacional, estamos hablando de Mérgica. Sí, sí. De Francia. Hay Palencia, Mallorca, Cáceres, Sevilla, Huelva... Bueno, los... ¿Quién lo organizáis? ¿Quién es la persona o quiénes son las personas que...? ¿Dónde está este hombre? El hermano Carreta. El hermano Carreta. ¿A qué? Vale, ahora vamos a preguntar ahí cómo es la organización, porque tiene que ser difícil. Sí, muy, muy difícil. Es decir, a la hora de reunirte, a la hora de... Antonio y Casto, que son los hermanos Zamora. Vale. Son los organizadores. Pues le voy a preguntar a ellos, ¿vale? Si os parece que aproveche. ¿Dónde están Antonio y Casto? ¿Quiénes son los hermanos Zamora? ¿Qué me lo están diciendo? ¿Eh? Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es organizar una gente que viene tan dispar, que viene desde Extremadura, viene Bérgica? Eso tiene que ser complicado, ¿no? Bueno, es cuestión de mucha experiencia. Bueno, eso sí. Y bueno, sobre todo porque hay mucho cariño por todo el mundo y todo el mundo aquí no es una cuestión de trabajar uno o dos, esto es un trabajo colectivo. Pero tiene que ser difícil a la hora de poner de acuerdo lo de esto tiene que estar aquí a tal hora, esto tiene que estar en tal fecha, la recordación monetaria, económica, esto vale el tractor, eso al final y al cabo es complicado a la hora de organizarlo porque normalmente las reuniones son familias, amigos, conocidos de todo el año, así es complicado. Hay una base que es muy importante, que somos gente que llevamos muchos años viniendo con Sanluca de peregrinos. Entonces esa base es la que hace que permita que lo demás son aportaciones variantes, pero al final lo que prima es la gente básica de que somos más de la, somos, en este grupo ahora mismo somos 24, pero 16 o 17 somos gente que llevamos más de 15 años viniendo, algunos 30 años, algunos 20 años, o sea que esa base es muy importante. Se nota mucho la diferencia de esos rocíos de hace 20 años a los de ahora, ¿no? La masificación, a lo de poder peregrinar también al lado de la carreta. Sí, hombre, es distinto porque es verdad que entonces había menos peregrinos, pero bueno, ahora es muy bonito ver la carreta llena de tantas personas y es precioso. Estéticamente sí, pero es verdad que a lo mejor ese levantamiento de polverío, ¿no? Que también puede estar tan cerca de la carreta, todo el mundo cree que está cerca. Que caminemos de determinada manera, si hay viento, pues hay que ponerse al sitio contrario donde hay viento, alejarse de los bueyes, irse hacia adelante o hacia detrás, bueno, es cuestión de tener sentido común, nada más, ¿eh? Hay muchas personas que le preguntan, Antonio, ¿por dónde cojo ahora? ¿Cómo lo hago? Bueno, sí, más que eso me dicen cuánto tiempo nos tarda, cuándo vamos a llegar. Ah, eso sí, ¿no? Que se hace un poquito pesadillo ya cuando van llegando ciertas horas o cuando vayan a ciertos sitios. Eso es, pero bueno, aquí venimos con fe y con mucho cariño y a convivir con todo el mundo. Muchísimas gracias, Antonio, te dejamos comer porque esta reunión necesita reponer fuerza a familia para poder seguir andando, seguir acompañando al sin pecado, que eso es lo importante. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Pues esta es la reunión de los peregrinos ya venido a más, ¿eh? Que cada vez son más, hay mucha demanda porque todo el mundo quiere estar al lado de la carreta y todo el mundo quiere seguir andando, que es lo que también premia ese sacrificio que al final es el encuentro con ella. Así que vamos a seguir con más reuniones. ¿Aquí, dónde? En Costa Norte de Televisión, la televisión más rociera. Fijaros, peña rociera, el rincón del Membrillo. Puede ser de una de esas peñas de toda la vida que lleva viniendo al rocío con Sanlúcar de Barrabeda. Esas peñas autóctonas de siempre, de los que marcan época ese rincón del Membrillo. Nos acordamos siempre de Sotillo, de Gitanería, nos acordamos de la peña de los Lerias, nos acordamos y tenemos presente a este rincón del Membrillo y quiero mandarle yo personalmente un saludo a la familia de Juan del Colorado que siempre ha ido con esta peña y siempre tiene mucho recuerdo. Mira, mira cómo canta, mira. Mira qué arte tiene esta peña del rincón del Membrillo, mira. Arte puro, que es una peña de toda la vida. Vamos a escuchar que tienen grandes artistas como el Grupo Pisada que viene por aquí con Sergio, con Moy. Vente para Castorio, vente conmigo. Castorio, de esa gente de toda la vida que viene a Rocío, cuánto cumplirá el rincón del Membrillo. Mira, para el año que viene cumplimos ya 50 años de peña. Y pobre de mi amigo Juan, que para el año que viene no va a poder estar, pero lo llevo aquí. Siempre, Juan, lo primero que he dicho es nombrar a la gente de Ricos del Membrillo, nombrar a Juan del Colorado, porque ha estado siempre vinculado con la vida de Rocío y con su peña, ¿verdad? Esto es un arte, un arte. ¿Cuántos años ya pidiendo a Rocío con esta gente? ¿Por qué? Bueno, yo llevo desde el chiquillo, pero ya lo que es la peña llevamos 50 años. 50 años, ya hay de todas las edades, ¿no? Tenemos ya desde esos 50 años hasta los más chiquillos. Está la nueva generación, ¿no? Claro. Escucha, algo bien. Algo bien. Es que Gonzalito para mí no es cualquiera, ¿eh? ¡Ale! Gonzalito es un muy buen amigo mío. ¡Ale! ¿Eh no, Gonzalito? ¿A que sí? Sí. ¿Cuántas... que ha venido este año también con papá y mamá en el coche? Sí. ¿O ha venido a caballo? Dile la verdad. En el coche. Ah, en el coche, en el coche. ¿Tú vas a cantar con esta gente? ¿Sí? Pues ponte allí que vas a cantar tú ahora con ellos. Que Gonzalito es amigo mío, que todos los años me busca para que yo pueda hablar con él, porque tiene mucho arte y viene con este rincón de bien brillo. ¡Mira qué peña, mira! ¡Mira qué peña! ¡Mira qué bonita es lo niña! Chiquitito, hasta, mira, los cincuentones, ¿verdad? Es lo mismo, mira. Vení con grupo y todo, mira, qué arte. ¡Viva, viva! ¡Viva los barros! ¡Viva! ¡Viva los barros! ¡Viva, amigo! Tu nombre que bien me suena. ¡Viva! Tu nombre que bien me suena, porque te llamas Rocío. Tu nombre que bien me suena, porque te llamas Rocío. Tu nombre que bien me suena. ¡Viva, vamos a partir! Tu nombre que bien me suena, me suena a gloria bendita, y a cantar por las arenas, a zonas de campanita, con risas de río quemar, a tamborís. Y a cantar por las arenas, porque te llaman Rocío, tu nombre que bien me suena. ¡Viva! Esplendorosa mañana, con huellas de madrugada, con huellas de madrugada. Esplendorosa mañana con huellas de madrugar, esplendorosa mañana con huellas de madrugar, con huellas de madrugar. Y hasta la vida en mi puerta, Dios mío, qué guapa está, acércame la lonteño que le queremos cantar. Acércala, que llevo un año esperando ese momento especial, que mi cuerpo está temblando, al monteño acércala. A las orillones de bajo guía, Ave María, voy de mañana. Voy de mañana, a las orillas de bajo guía, Ave María, voy de mañana. A las orillas de bajo guía, Ave María, voy de mañana. Voy de mañana, qué buen ambiente lleva mi gente en la barcaza que va Doñana. Qué buen ambiente lleva mi gente en la barcaza que va Doñana. Rocio, Rocio, no sé qué tiene, que me conmueve, que hasta las olas con su bebé viene, dice Rocio. Olé, 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 viva la Virgen de Rocío, viva esta peña del Rincón del Membrillo, viva tu suegente, que viva la Madre de Dios. Olé, 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 olé. Après la Virgen de Rocío, viva esta peña del Rincón del Membrillo, viva la Virgen de Rocío. Alé, olé. Me levanto cada día con cara de felicidad Que ya nos vamos, camino de la arena Dame su cara morena y está contigo un año más Arte, arte Que me llevan hacia ti, los hilos blancas, palomas, costeñas Camino de romero que me invitan a seguir Rocío hasta tu planta marimeña Son romero que vienen con los caminos Y hasta la rita de patos y yo divino llegará Vivirán soñando siempre con la hora Y a que salte la compañía y le salga de este sueño ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Al vivir el camino volveré Con el relojino volveré Montrarte en la carreta que te llevaré Aparece en palacio, seguirá tanto espacio Y a pesar de mi cansación Lomita ya se ve Al vivir el camino volveré Con el relojino volveré Montrarte en la carreta que te llevaré Aparece en palacio, seguirá tanto espacio A pesar de mi cansación La vida ya se ve ¡Viva el Rincón del Membrillo! ¡Familia, gracias! ¡Hola a ustedes! ¡Familia, seguimos con más reuniones como esta! Como el Rincón del Membrillo ¡Viva! A Wangar, Colorado Y por toda la gente rociana que no está Seguimos aquí En costa no nuestra televisión ¡Vamos a usar una de las dos ñanas que hacemos aquí! ¡Venga, vámonos! Cuando cae la noche Y en el rocío ¡Vale, González! ¡Vale, González! Y en el rocío Cuando cae la noche Y en el rocío Cuando cae la noche Y en el rocío Y en el rocío Y en mi vieja carreta Y en mi vieja carreta Y en mi vieja carreta Que algo ha rendido ¡Vámonos! Cojo mi manta y olé Cojo mi manta y olé Cojo mi manta Y me quedo dormido Con mi sonanta Escucha, yo me he estado despidiendo Pero aquí hay Esto es, esto es La generación sigue Esto sigue la generación Que viene y tengo una generación Aquí ahora mismo, familia Que nos va a cantar una sevillana ¡Vamos a seguirla, ella! Venga, vente a pagar ¿Tú cómo te llamas? Jimena Hola Jimena ¿Tú cuántos años tienes? Cuatro Cuatro añazos ¿Y tú me vas a cantar una sevillana? Venga Cuando tú quieras Por más yo tengo un destino Que no hay más que mi camino La sombra de aquel piná Un regueto de ábales El lunes de madrugá Y se siente a tu presencia La que se siente a tu barretta Porque el mayor florecido Que te hará las cinco letras Del hombre de Rocío ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé ya! ¡Olé! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué herencia más bonita dejamos! ¡Olé! ¡Familia! Lo ha dicho Muchas gracias ¡Viva la vida de Rocío! ¡Viva la peña! ¡El rincón del membrillo! ¡Gracias familia! ¡Qué pedazo de reunión! ¡Chiquillo! ¡Qué pedazo de reunión! Bueno pues nos encontramos Todavía festeando un poquito Aquí en este corra de Félix Donde la hermandad Sigue avanzando Y tengo aquí a mi lado Al alcalde de Carreta De este año José Lito Chico En este caso era el segundo Pero por circunstancias Ya sabemos todo el mundo Que te ha tocado esa responsabilidad De ser alcalde de Carreta Y hay varios cambios Que has tenido para bien Personas como tú José Lito que conoce esto Como la palma de su mano Ya que te has criado aquí En este paraje natural Te has criado aquí Y se ha avanzado Que mañana Tenga algunos cambios de hermandad Por su beneficio ¿No? Sí, yo creo que En esta vida Hay que ir cambiando las cosas Porque Porque Todo lo que Lo mejor hemos hecho Hace 40 años No quiere decir Que haya estado mal Claro, claro Seguro que lo habremos hecho bien Pero Tenemos que ir avanzando A cada vez viene más gente Y bueno Y entonces Bueno Hasta aquí Creo que viene todo perfecto Sí Pero mañana es el día Que yo le tengo un poquito más respeto Porque Los que más kilómetros tienen Claro Es un día muy largo Un día largo Del palacio de Doñana A Rocío Tenemos 25 kilómetros Hasta la puerta A la hermandad de San Lucas Sí Y ¿Qué tenemos que hacer? O salir Más temprano Y llegar a la hora Que tenemos que llegar Hasta ahora Tanto ayer como hoy Creo que hemos cumplido Todos los horarios Y creo que mañana También lo vamos a cumplir Porque De una manera de otra En eso Yo me siento responsable Y creo que lo voy a conseguir De que Que entremos En el Rocío A la hora que hay que entrar Que hay que entrar Con luz del día No de noche Que esa carreta Esplendorosa Como la que tenemos Gracias a Dios Y a la bien de Rocío Tan bonita Que se vea De día Y Y si Dios quiere Vamos a entrar Muy temprano Hemos cambiado Mañana también El ágelo Sí Bueno No el ágelo Es Misa Sí, la Misa Es la situación de la Misa No donde Entonces le hemos dado Dos kilómetros y medio Más para adelante ¿Por qué? Porque Ahí hay un tramo de arena Porque la gente Todo el mundo se cree Que la arena más mala Está aquí Donde estamos ahora mismo Digo la raya de las perdices No, no La de la Cerro Los Ánsares La raya de las perdices Tiene Lo voy a decir Con estas palabras Su guasa Claro Tiene tu guasa Hombre No, perdonadme Por la palabra No, no, no No, no Tiene Por la expresión Pero tiene Y entonces Vamos a salir más temprano Vamos a salir a las 7 de la mañana Vamos a darle Dos kilómetros y medio Más para adelante Otro sitio Igual de bonito Donde lo hemos hecho Estos años atrás Sí Pero Vamos a estar luego A dos kilómetros De la comida Claro ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hablamos De dos kilómetros Con un coche Mucha gente dice Dos minutos Pero Cuando hablamos A paso de carreta Estamos hablando De dos horas Claro El año Bueno No voy a decir A la hora que llegamos El año pasado Porque yo no me quiero Sí, pero se va a intentar Adelantar un poquito A todos esos horarios Pero este año Si Dios quiere Vamos a llegar Creo que a la hora Que hay que llegar A la hora de la comida Máximo tenemos que estar De dos y media A las tres de la tarde Tenemos que estar En la comida Sí Y qué tenemos que hacer Pues Adelantar El horario Para la mañana Claro Y Irnos dos kilómetros Más para adelante Y luego tenemos Dos kilómetros Dos kilómetros Claro Ya la comida Está cercana Relativamente cerca Y ya está Para poder alargar La misa Cuanto se pueda Para poder hacerlo ¿Verdad? Y ya está Y vamos Una pregunta A qué hora Tiene previsto Llegar a la hermandad Mañana viernes Bueno Más o menos Lo que tenga previsto Sí, no, no Esto está todo previsto Y si Dios quiere Creo que se va a cumplir todo Mañana a las ocho De la tarde La carreta Va a ir saliendo De Manicorro Hacia Rocío Ya con todo organizado No quiere decir Que llegue la carreta A las ocho A Manicorro Sí Sino que vamos a salir A las ocho De Manicorro Eso sí Para el Rocío Para las nueve Porque de una manera De otra se echa Casi una hora Y a las nueve O nueve y algo Está en la hermandad Que es como Se ve La carreta bonita De día Y una de las cosas Que yo creo Que tenemos que empezar A dar ejemplo Y entre otras cosas Nosotros Los saluqueños De que tenemos que llegar A la hora Que tenemos que llegar Y hay que guardar El respeto Que la hermandad matriz Que la hermandad matriz Nos impone Y es una de las cosas De todo el mundo De todo el mundo Detrás nuestra Viene Huerva Viene Viene Este año Viene El puerto Santa María Viene este año Detrás nuestra Claro Y nosotros Tenemos que ser Lo suficiente Educados Para entrar nosotros A la hora Que tenemos que entrar Para que ellos Entre también A su hora Y bueno Y de eso Hay que preocuparse Pues si No es fácil Pues si Pues si Son mucha gente Los que pasamos Por aquí Por este parque nacional Y simplemente Agradecerte Estas palabras Para que todo el mundo Quede claro Al final Que por qué Se cumple Esos horarios Que al final Que vos preguntamos Gracias a vosotros Por poder transmitir Esto a todos Los saluqueños Estamos cambiando Algunas cositas Espero que sea Para bien Si en alguna Nos hemos equivocado Para el año Que viene Lo rectificaremos Muy bien Pues muchísimas gracias Joselito Que tengamos un buen camino Que no haya ningún tipo De incidencia A vosotros Gracias Gracias de verdad Pues son las palabras De este alcalde Carreta Que tenemos a este lado El privilegio Que tenemos nosotros También de ese hermanamiento También con Almonte Que viene representado A vosotros Chicos Ese hermanamiento Con Sanlúcar ¿Verdad? ¿Cuántos años Ya vivimos con Sanlúcar? Ya, bueno Son muchos Ahora dentro Si Dios quiere Dentro de poquito Se ve reflejado Almonte Le va a cantar A Sanlúcar ¿Cuántos años Ya estoy yo incluido? Eso es Almonte Aunque yo sea de Sanlúcar Pero me casé Con una mujer de Almonte Claro Creo que afortunadamente No me arrepiento Y bueno Y ahí vamos a estar ¿Cuántos años Lleva ya también Viniendo Hacernos ese recorrido La inversa Para recibir a Sanlúcar? Pues yo creo que son Desde el año Que no hubo caballo Las matemáticas No me fueron muy bien 35 si no me equivoco No, bueno De la peste equina ¿No? 35 si no me equivoco Pues 35 Recibiendo a Sanlúcar Y cantando con ellos Y que no falte Hombre Vamos a intentar Ya nos faltan mucho Yo ya tengo más gente Allí arriba Que aquí abajo Pero bueno Cuando yo me tenga Aquí para allá Me iré también Muy a gusto En esas marismas azules ¿No? Que todo el mundo esperamos Las marismas azules Que las vamos a cantar Esta tarde Si Dios quiere Pues muy bien Muchas gracias Gracias José Lito De verdad Gracias de verdad Y que le dejamos trabajar Que hará tener un largo trabajo En la tarde de hoy Y el día de mañana Gracias Gracias a vosotros Pues son las palabras Como estamos diciendo De José Lito Alcalde Carreta Y seguimos aquí Con más personas Más entrevistas ¿Dónde? En Costa Nuestra Televisión La Televisión De los Sanluqueños De los Rocieros En esta reunión En este caso Que tenemos aquí Tradición Rociera Aleria Que también es esa parte Vinculada también Ahora mucho más A la hermandad Ya que Pues tenemos A toda la familia Vinculada Ya más que nunca A la hermandad Terminando de recoger Porque esto ya queda Muy poquito Para que la hermandad Siga adelante En este caso Nada Escasos 30 minutitos Son las Tenemos aquí Las cuatro y media Pero En descansos minutos Para que la hermandad Siga estando Siga Conduciéndose Por estas arenas Por este camino Dando su paseo Gran paseo Grande convivencia Que tenemos aquí En nuestro Coto de Doñana En esta romería 2024 En esta romería En esta romería En esta romería En esta romería Para que la hermandad Bueno, pues ya se dispone la carreta a salir desde este Corrado de Feli, así que vamos a andar durante la tarde, ya los peregrinos se encuentran alrededor y salimos ya de este festeo, del almuerzo de la hermandad en esta Romería 2024 aquí en el Corral de Feli. Gracias por ver el video.